Claudia ha concluido el partido contra el Arguineguín, un encuentro con dos fases muy diferenciadas y muy disputados. ¿Cómo has visto el partido? Bueno, primero buenas noches y lo que está claro es que para tú ganar en el fútbol, para puntuar, tienes que ser regulado durante 90 minutos, tú no puedes echar por la borda 45 minutos, donde el Arguineguín nos ha desbordado por casi todos los sitios, han fallado cantidad de goles. Y luego, el segundo tiempo, pues el Villa-Santabriga, que nos tiene acostumbrados, un equipo de trabajo, de pelea, de tocar el balón. Hemos tenido una opción clarísima con el 1-0 en contra, que se le queda el freno media trabada ahí. Ellos a la contra nos meten un penalti, que sinceramente no es penalti, sinceramente te lo digo, si hubiese sido te lo digo. Y luego el equipo ha dado la cara con 10 jugadores, pues casi hemos tenido el empate. Entonces, te quedas con la parte buena y la parte mala, la parte mala para corregir y la buena para decir que estamos en la buena línea.